Así es, contarles que la comuna de Soyapango entregó el primer desembolso de 23 mil 580 dólares para el fondo de saneamiento y fortalecimiento financiero que da inicio al proceso de adquisición del inmueble donde funcionaba el teleférico en el cerro de San Jacinto. El objetivo es dinamizar el turismo y el desarrollo económico local del municipio, dado vida nuevamente al que fue el reino del pájaro y la nube. El teleférico inició operaciones en 1977 y cerró sus puertas definitivamente 41 años después, en el 2001. Este inmueble es propiedad de una institución pública llamada FOSAFIN y hemos estado en conversaciones a efecto de ver cómo el municipio se vuelve propietario de este inmueble. ¿Qué aspiramos? Bueno, aspiramos a volver a darle vida al reino del pájaro y la nube. Estamos hablando de un inmueble de más de siete manzanas, que obviamente hay que hacerle muchas transformaciones.